A continuación le presentamos la biografía del expresidente de Guatemala, Miguel García Granados. Miguel García Granados nació en Cádiz el 29 de septiembre de 1809 y murió en Guatemala el 8 de septiembre de 1878. Cuando tenía apenas dos años, su familia migró de España a Guatemala, donde se asentaron. Sus estudios de primaria los realizó en Guatemala, pero de nivel medio en adelante estuvo en Estados Unidos y Reino Unido, en donde concluyó la carrera de El Arte de la Guerra. Al regresar al país en 1827, se integró al Ejército Nacional para pelear en la Guerra Civil Centroamericana, por lo que cayó preso en El Salvador junto con José Milla y Vidaure, con quien adquirió cierto gusto por las letras. La lucha entre conservadores y liberales arrastró a la familia de la opulencia al destierro y viceversa durante dos décadas, hasta que se quedaron con una finca de Bárcena en Villanueva para ir subiendo en las posiciones castrenses y de gobierno. El 30 de junio de 1871, el Ejército Liberal entra en la ciudad de Guatemala declarando la liberación y García Granados se convierte en presidente provisional hasta el 4 de junio de 1873. Durante su gobierno se dieron muchos cambios político-económicos en la sociedad. Con la reforma liberal, se impulsó lo que se denominó la liberación de los pueblos, al cesar el trabajo forzoso y el servicio militar obligatorio. Se promovió la comercialización agrícola, se promovió la educación laica y no religiosa, se impulsaron las vías de comunicación como el puerto del Atlántico. También se fortaleció la estructura interna del Ejército, donde nombró como comandante general al caudillo de la liberación, justo Rufino Barrios, quien le sucedió en el poder. Dentro del anecdotario queda que García Granados es el rostro del billete de 10 quetzales. Al salir de la presidencia se dedicó a las letras, llevando a casa a los más afamados escritores de la época. Dentro de ellos, al cubano José Martí, quien se enamoró de su hija María García Granados y Saborío, y de donde se desprende el poema y la historia de la niña de Guatemala. Fue también García Granados, quien en su afán de destruir todo lo que tuviera vestigios de los gobiernos conservadores, elimina de la bandera nacional las franjas rojas y amarillas para dejarla en la azul, blanco y azul que perdura hasta la fecha. A su muerte, fue sepultado en el antiguo cementerio del San Juan de Dios, a un costado del Hospital General. Pero cuando el nosocomio fue ampliado, fue trasladado al cementerio general el 30 de junio de 1898, donde permanecía en la cripta familiar y que se convirtió en un símbolo del lugar hasta hoy, que fue nuevamente exhumado. Gracias. 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 Gracias.